Bueno, les cuento en otro orden de ideas, un hombre identificado como David McFarlane, de 64 años, desde Park City, murió atrapado en una avalancha mientras practicaba esquí en Montana. Los otros esquiadores que estaban con él encontraron a McFarlane, le administraron además primeros auxilios y pidieron rescate utilizando un dispositivo de comunicación por satélite. Sin embargo, murió a causa de sus heridas antes de que llegaran los equipos de búsqueda y rescate.